una vez que tú inicias sesión en tu billetera de coin payments automáticamente vas a ver el saldo que tú tienes yo aquí tengo a unos cuantos satoshis guardados de unas páginas que regalan satoshis cada 60 minutos etcétera en total tengo unos 10 dólares en bitcoin ok que son unos pues más de más de 100 mil satoshis y en la parte superior tengo los cps coin actualmente tengo 1900 monedas de cps coin que las he conseguido simplemente por recomendar a otras personas totalmente gratis así que esto equivale a 0.0 24 79 bitcoins y eso tiene un valor de 226 dólares aproximadamente en total tengo una ganancia de otros 236 dólares que las he podido conseguir en un par de semanas que llevo promoviendo este sistema y es totalmente gratis así que tú no pierdes absolutamente nada ok hola hola chicos qué tal cómo están espero que estén súper bien y que estén disfrutando de un excelente día tarde o noche o lo que sea en tu país y sean bienvenidos un día más a un vídeo nuevo aquí para el canal en este corto vídeo quiero mostrarles cómo todos ustedes van a poder ganar 10 dólares simplemente por registrarse en una billetera muy conocida llamada coin payments que esta billetera nos está regalando 100 monedas de su propia criptomoneda que está lanzando y nos está brindando la posibilidad de ganar 2 dólares con 50 a cada persona que nosotros recomendamos esta billetera de esta manera tú puedes ganar 10 dólares simplemente por registrarte y 2 dólares con 50 por recomendar a una persona quiero comentarte todos los detalles de esta criptomoneda en este vídeo y quiero mostrarte cuánto dinero he podido generar en las pocas semanas que llevo promoviendo esta increíble criptomoneda la verdad es que creo que es una oportunidad única con la cual nosotros podemos estar capitalizándonos ya que no tenemos que invertir absolutamente nada ni siquiera un dólar ok así que si tú quieres saber todo esto te invito a quedarte hasta el final de este vídeo y comenzamos como siempre chicos no se olviden de suscribirse aquí abajo en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones claro que sí para que no te pierdas ningún vídeo que estaremos subiendo a este canal porque si tú no tienes activa la campanita de notificaciones obviamente no vas a recibir o no vas a estar al tanto de los vídeos nuevos que vamos a estar subiendo ok lo que tienen que hacer todos ustedes para poder registrarse antes que nadie poder ganar los 10 dólares completamente gratis si tú ya tienes tu billetera en coin payments pues no te preocupes tú ya ganaste 10 dólares gratis que lo vas a poder ver reflejado en tu cuenta o en tu billetera mejor dicho para las personas que quieran registrarse aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de registro van a dirigirse automáticamente a la web oficial del canal que hemos creado y aquí tenemos una pestaña que dice promoción 10 dólares gratis así que lo único que tienen que hacer todos ustedes los que quieran ganar 10 dólares gratis es pinchar en esta promoción lo único que tenemos que hacer es esperar a que se cargue el post que he hecho donde explico detalladamente cómo es que funciona y los detalles de este lanzamiento de esta nueva criptomoneda que está lanzando coin payments aquí tú lo puedes leer más detenidamente si tú quieres saber más sobre qué trata este airdrop que es el regalo de las de las criptomonedas que están lanzando esta billetera coin payments aquí te dejo un vídeo también que hice hace unas semanas explicando cómo todos ustedes pueden ganar los 10 dólares gratis y bueno explicando un poco sobre la criptomoneda como tal así que lo único que tienes que hacer para que tú te puedas registrar es dirigirte a donde dice coin payments regístrate lo único que vas a hacer es pinchar en el banner de publicidad que está aquí y si tú quieres más información también puedes pinchar en este otro banner de aquí y se te va a dirigir automáticamente a la página de derrota la crisis donde tienes más información sobre coin payments ok para que tú te puedas registrar simplemente pinchas aquí en coin payments y automáticamente se nos va a abrir la pestaña de coin payments donde lo único que tienen que hacer es registrarse como ya les comentaba las personas que ya se han registrado en esta billetera automáticamente tienen sus 10 dólares completamente gratis lo pueden ver en su cuenta lo pueden verificar pero las personas que no tengan esta billetera les recomiendo porque es una de las billeteras que cobra comisiones muy pero muy bajas así que si tú trabajas con faucets páginas que te pagan satoshis esta es una muy buena opción para poder guardar todo tu dinero en bitcoins aparte que acepta más de 50 criptomonedas o más de 100 criptomonedas no recuerdo bien pero acepta muchas criptomonedas ok aquí lo que tienes que poner es tu nombre de usuario obviamente como siempre yo lo hago pongo mi nombre de usuario y chinisilver 179 tu correo electrónico con el cual vas a verificar esta cuenta obviamente tienes que poner tu correo electrónico así que lo único que haces es poner tu correo electrónico luego lo que tienes que hacer al lado contrario es confirmar pones nuevamente ese correo electrónico escribes una contraseña la contraseña que tú quieras repites esa contraseña la verdad es que crear esto es súper súper sencillo una vez hecho eso tenemos que seleccionar la zona horaria aquí tenemos que seleccionar si tú eres de américa si tú eres de áfrica de europa o de todos los continentes aquí como pueden ver yo tengo el continente de américa lo que tengo que hacer entonces es seleccionar la zona horaria de acorde a mi país que en este caso yo soy de perú pero la zona horaria está con bogotá porque tenemos el mismo el mismo horario con colombia ok así que aquí puedes buscar tú tu país si es que le está a buena hora y si no está tu país pues simplemente pones la zona horaria del país más cercano que te aparezca ok una vez hecho eso pinchamos aquí en alo con payments que me envíe mensajes a mi correo electrónico y él ha ido y acepto a los términos y condiciones una vez hecho eso pinchamos aquí en el captcha que tenemos que poner tal cual como aparece en el captcha para nosotros pues poder tener acceso completo una vez que tú pones el captcha pinchas en registro y automáticamente ya tienes creada tu cuenta en coin payments y ya te ganaste 10 dólares creo que todo el mundo puede hacer eso desde su celular desde su computadora y no pierde nada por hacerlo porque porque tú no inviertes nada totalmente gratis yo voy a iniciar sesión en mi billetera de coin payments para poder mostrarles las ganancias y también como todos ustedes pueden ganar 2 dólares con 50 por referido o 25 monedas completamente gratis ok voy a iniciar sesión pongo mi contraseña y pongo en conectar como me dice aquí tiene un código de autentificación eso quiere decir que tú lo que tienes que hacer es poner un código que te han enviado a tu correo electrónico voy a dirigirme a mi correo electrónico y como pueden ver aquí tenemos coin payments y aquí tenemos el código que es este de aquí me dice code así que lo sombreo le doy control c que es en que significa copiar voy aquí control v pegar y pincho en iniciar sesión este es un procedimiento que te brinda la misma billetera para mayor seguridad de tu cuenta así que tengo en cuenta una vez que tú inicias sesión en tu billetera de coin payments automáticamente vas a ver el saldo que tú tienes yo aquí tengo a unos cuantos satoshis guardados de unas páginas que regalan satoshis cada 60 minutos etcétera en total tengo unos 10 dólares en bitcoin ok que son unos pues más de más de 100 mil satoshis ok y en la parte superior tengo los cps coin actualmente tengo 1900 monedas de cps coin que las he conseguido simplemente por recomendar a otras personas totalmente gratis así que esto equivale a 0.0 24 79 bitcoins y eso tiene un valor de 226 dólares aproximadamente en total tengo una ganancia de 236 dólares que las he podido conseguir en un par de semanas que llevo promoviendo este sistema y es totalmente gratis así que tú no pierdes absolutamente nada ok ahora lo que tienen que hacer todos ustedes para poder conseguir su link de afiliado y poder ganar 25 monedas o dos dólares con 50 por referido va a ser dirigirse a la opción donde dice cuenta y aquí tenemos la opción que dice herramientas de afiliado ok así que una vez estemos aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es copiar este código este es tu link de afiliado lo voy a sombrear de color azul y con este código lo único que tú tienes que hacer es pasárselo a una persona y si esa persona se registra mediante este código automáticamente tú vas a ganar dos dólares con 50 o 25 monedas que se va a reflejar en tu cuenta en aproximadamente un día ok y si tú quieres un link más corto también puedes utilizar esto y no solamente eso sino que quiero comentarte si esa persona invierte en bitcoin invierte en ethereum invierte en iota invierte en cualquier otra criptomoneda tú vas a recibir el 25 por ciento de su inversión de esa persona por los siguientes cinco años así que eso está de lujo así que como les comento esta es una billetera que tiene muchísimo futuro que ya tiene mucha trayectoria que te permite generar ganancias por recomendarlas no solamente los cps coins sino mediante cualquier criptomoneda que la persona a la cual tú has referido ingrese y eso está de lujo tú puedes compartirlo mediante facebook twitter a cualquier persona cualquier persona que se registre gratis tú ganas los las 25 monedas de una manera súper sencilla y ya para poder finalizar quiero mostrarles algunos cambios que han hecho en el proyecto de cps coin para que todos ustedes lo tengan en cuenta así como la extensión del tiempo de la promoción de los 10 dólares que va a durar hasta el primero de agosto ok sólo quiero mostrarles cosas puntuales para que todos ustedes lo tengan en cuenta aquí nos dice los pagos innovadores bueno esto ya le explica en el anterior vídeo así que si ustedes quieren verlo lo pueden ver ustedes lo pueden leer más detenidamente esta es la criptomoneda de coin payments coin payments es una billetera que lleva desde 2013 operando así que es muy fiable aquí nos dice que el airdrop o el regalo como lo quieran llamar ustedes el regalo de los 10 dólares va a durar hasta el primero de agosto de 2018 tenemos hasta esa fecha para poder promover este sistema y poder tener la oportunidad de poder capitalizarte sin ninguna inversión debajo nos dice las características del mercado nos dicen más que nada las características de esta criptomoneda cero transacciones de confirmación bienes y servicios en el blockchain comentarios y calificaciones conversión de swaps atómicos en el mercado otc depósitos arbitrarios mensajería encriptada y entre otras cosas los beneficios de la moneda transacciones instantáneas descuentos en tasas en coin payments programa de recompensas beneficios de ico descuentos en alojamiento de monedas y etcétera y aquí tenemos los detalles del airdrop que es a lo cual quiero centrarme entrega por paracaídas hasta el primero de agosto del 2018 todas las cuentas actuales y nuevas de coin payments recibirán 100 cps coin gratis ok con el valor estimado en 10 euros también pueden ganar 25 monedas adicionales por cada amigo que te invite a registrarse con su enlace de referencia en coin payments que es lo que les acabo de comentar y ya les ya saben todos ustedes cómo conseguir su enlace de referido y qué más nos dice aquí el enlace se encuentra en la herramienta de afiliados que ya les mostré donde es además ganarás el 25 por ciento de todas las tarifas de transacción elegibles que cobramos por cuenta de referidos de por vida ok o sea todos los movimientos que tu referido haga tú vas a ganar el 25 por ciento si ese referido carga bitcoin tú también ganas bitcoin si se referido carga ethereum o cualquier otra criptomoneda tú también lo ganas lo siguiente las cps coin aparecerán en su saldo de coin payments pero no podrán convertirse o retirarse hasta después del primero de julio del 2018 ok todo el dinero en criptomonedas que nosotros estamos juntando no lo vamos a poder retirar hasta esta fecha quiero que quede bien en claro y que lo tengan en cuenta sin embargo puede comenzar a usar cps coins para descuentos en tarifas y en coin payments recibió la participación de ico a partir del 4 de mayo del 2018 el programa de recompensas de estaca también comenzará el primero de julio de 2018 bueno esto no 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 sé no sé bien a qué se refiere pero supongo que será algo bueno no vamos a dirigirnos hasta la parte inferior y nos dice el primero de junio de 2018 se tomará una instantánea de todas las direcciones de billeteras de cisco en vinculadas a alta a este sistema el 6 por ciento de suministro total de cps con se distribuirá a cada una de las direcciones de forma proporcional al saldo de cisco en al momento de la instantánea en resumen quiere decir lo siguiente que tenemos hasta el primero de junio para poder comenzar a promover el sistema de esta criptomoneda para poder ganar 25 monedas por cada afiliado el primero de julio todo el dinero que hemos hecho hasta el primero de junio lo vamos a poder retirar en teoría el primero de julio pero la promoción de las 100 monedas gratis por cuenta nueva y las 25 monedas por invitar a nuestros amigos va a estar disponible hasta el primero de agosto eso es lo que quiere decir en resumen lo que les acabo de mencionar debajo de esto tenemos la opción ya para poder comprar los cps coin nos dice que los cps coin se venderá desde su cuenta de coin payments a una tarifa de 10 céntimos de euro por cada cps coin así que yo les recomiendo que consigan completamente gratis esto esta criptomoneda estos cps coin porque como pueden ver ya están comenzando a vender los cps coin a 10 céntimos de euro por cada por cada moneda la promoción 2 por 1 comienza el 4 de mayo de 2018 cualquiera que compre cps coin durante los próximos 45 días o hasta que este suministro se acaba recibirá 12 cps coin por el precio de uno para las personas que quieran comprar ya saben van a poder ganar dos monedas por uno así que ya saben chicos tienen una gran oportunidad para poder capitalizarse sin necesidad de invertir absolutamente nada yo le veo bastante futuro a esta criptomoneda sobre todo porque la billetera de coin payments es una billetera que nunca ha tenido problemas que tiene una gran trayectoria y que fue creada desde el 2013 y está funcionando hasta día de hoy 2013 fue creada 2015 ya tenía más de 10 mil cuentas de usuario en diciembre de 2016 tenía más de 100 mil cuentas y hacía más de 10 millones de transacciones 10 millones de dólares en transacciones volumen en 2017 y hacía más de un millón de dólares en transacciones en octubre de 2017 comenzaron con la idea de cps coin a crearla obviamente debajo tenemos el cisco en contrato para construir activo en noviembre del 2017 el volumen de transacción en febrero de 2017 superó los 100 millones o sea es algo increíble también tenemos la estructura legal de cps coin en enero de 2018 en febrero de 2018 se registraron más de 700 mil cuentas de usuario y ya estamos cerca al primero de junio del 2018 donde en esta fecha se van a tomar una instantánea de cuántas criptomonedas o cuántas monedas has juntado hasta esa fecha y eso va a ser el dinero que tú vas a disponer el primero de julio ok así que aquí tienen toda la información aquí abajo les voy a dejar aquí tenemos el fundador y todo el equipo detrás de este proyecto y nada más chicos por último quiero mostrarles todas las personas que deseen trabajar en esta criptomoneda desde su celular tienen que descargar la aplicación de coin payments desde la play store y una vez que descarguen esta aplicación van a hacer lo siguiente van a acceder a coin payments desde sus computadoras van a pinchar aquí en la opción de cuentas y se van a dirigir aquí donde dice app case ok o sea llaves o case o como se diga una vez que estén en esta pestaña lo que tienen que hacer ustedes es escanear este código de barras y sincronizarlo con la aplicación que se han instalado a sus móviles android ok esto es algo que muchas personas me estuvieron preguntando y esta es la forma correcta mediante la cual se consigue tu llave para poder ingresar desde tu celular ahora quiero mostrarles entonces voy a dirigirme a mi a mi aplicación de coin payments aquí está coin payments y a ustedes les va a salir así una vez que ingresen a su cuenta desde su celular aquí van a tener todo el balance van a poder crear una clave de acceso obviamente y aquí tenemos todo nuestro saldo tal cual como lo vemos en la en la página oficial si ustedes quieren conseguir su link de referido lo único que tienen que hacer es dirigirse a la opción donde dice settings pinchamos en esta opción y aquí tenemos la opción que dice invite friends o sea invitar amigos pinchamos aquí pinchamos en el botón azul y automáticamente nos va a dar la opción para nosotros poder compartir nuestro enlace de referido mediante whatsapp mediante facebook mediante gmail mediante cualquier forma e incluso copiar el enlace directo al portapapeles y pasárselo directamente a cualquier amigo que quiera ganar sus 10 dólares completamente gratis así que nada más chicos eso sería todo por este vídeo ya saben tienen hasta el primero de junio para poder juntar la mayor cantidad de monedas de cps coin posibles porque todas las monedas que tú juntes hasta el primero de junio las vas a poder cobrar en teoría el primero de julio del próximo mes y la promoción va a estar hasta el primero de agosto de este año así que eso sería todo por este vídeo chicos cualquier duda cualquier pregunta no duden de dejarlo aquí abajo en los comentarios suscríbanse al canal y déjenme un buen like que me ayuda como no te imaginas y también suscríbete para que estés al tanto sobre nuevas novedades de criptomonedas y todo eso que voy a estar subiendo a este canal así que eso sería todo por este vídeo chicos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima